Vamos a referirnos a la obra pública que está necesaria. Una de las mayores demandas que recibimos de la gente es el tema de los baches, es el tema de las calles. Vamos a tener, son 116 construcciones de calles que estamos teniendo, 17,950 metros lineales de calles que se están atendiendo en toda la ciudad. Hoy tenemos 25 ya, 25 brigadas que están atendiendo el bacheo a lo largo y ancho de la ciudad. Vamos a atender también el tema de las rejillas y alcantarillas que también influyen en el estado de las calles. Vamos a estar trabajando con todo en invertir recursos públicos. Hemos aumentado el recurso público que va destinado para atender la reconstrucción de calles, la representación y también carreteras que son necesarias para conectar las comisarías de media. Tres temas son fundamentales para los servicios públicos que vamos a estar trabajando profundamente y que lo dije desde el día de la toma de protesta. Es calles, repavimentación, iluminación y basura. Gracias por ver el video.